Muy lindo, jugué el lunes, martes y miércoles y la verdad que está muy bueno. Los green están espectaculares, bueno, está todo muy bueno. Y bueno, ya se siente que los green se están poniendo un poquito más duro, más rápido, así que creo que va a ser una buena semana. Bueno, creo que arriba del green hay que tener mucha paciencia, saber dónde poner la pelota, más que nada dónde errar también. Hay lugares donde no podés ir y creo que eso va a ser la clave de la semana. Bueno, está tratando de estar mejor, recuperando un poco. Y bueno, obviamente que con buenas expectativas y tratar de tener una buena semana.